¡Vuelven a casa después de las vacaciones! Las ciudades recuperan su actividad, mientras los pueblos se vacían. Algunos han llegado a multiplicar por cinco su población durante el verano. Buenas tardes, estamos en directo en ambos puntos. Ciudades llenas y pueblos vacíos. En uno de ellos está Ana Rayaces. Enseguida nos iremos hasta allí, pero antes vamos a Burgos. Álvaro Peinado, muchos negocios han reabierto y se nota que vuelve la actividad a las ciudades. Poco a poco las ciudades retoman su pulso y ya no son tantos los que quedan apurando de las vacaciones. Nos encontramos a finales de agosto, mes por excelencia de vacaciones. Aún así, la vida vuelve a ser la protagonista en los centros urbanos, aunque todavía hay algunas actividades y comercios que se encuentran a medio gas. Ayer llegué de vacaciones y justo tengo tres días de entrenamiento antes de volver el día 1 de septiembre. Hay que trabajar y bueno, poco a poco. Comprar de casa y poner la casa en orden. Un mes fuera es lo que tiene. Hace 15 días a esta hora el bar del pueblo estaría prácticamente lleno. Hoy la realidad es bien distinta. La llegada del mes de septiembre deja vacíos los pueblos. Van paulatinamente desapareciendo. Como ahora ha bajado ya, se han ido dos de vacaciones. Ha quedado casi casi triste ya. Se acaban las fiestas y esto se muere bastante. En política, Feijóo llamará a Pedro Sánchez. En las próximas horas lo hará para hablar de la investidura. Daniel de la Fuente, ¿qué esperan los populares? Es el primer paso que va a dar el Partido Popular dentro de esa ronda de contactos institucionales que comienza hoy mismo, en la que hablarán con todas las fuerzas políticas, a excepción de Bildu y también con los presidentes autonómicos. No hay fechas concretas de cara a esas reuniones y todavía siguen dando forma a esa propuesta de investidura. La Fiscalía de Menores investiga ya la denuncia de violación a una menor de 16 años en Santo Venia de Pisuerba. El presunto autor de la agresión sexual, otro adolescente de 16 años, ya ha pasado esta mañana a disposición de la Fiscalía de Menores después de ser identificado y detenido en Valladolid. Moderna iniciativa del sector del vino. Las etiquetas de las botellas van a incorporar estos códigos QR con toda la información del producto. Ahora les damos más detalles. Suben las temperaturas después de un fin de semana en el que ha hecho bastante fresco. Silvia, esta tarde tendremos alguna racha de viento. Sí, tendremos ese viento de componente norte que nos deja esa sensación térmica algo más baja, pero las temperaturas tienden a subir, sobre todo en puntos de la meseta, ya rozando esos 27-28 grados o incluso 29 en Zamora, con cielo más cubierto en el norte y algunas precipitaciones débiles aquí y también en el sistema ibérico. La manera en la que nos comunicamos puede definir la generación a la que pertenecemos. Por ejemplo, los más jóvenes están dejando de utilizar emojis. Una investigadora de la Universidad de Valladolid ha analizado el uso que damos a estos iconos. Ayer llegué de vacaciones y justo tengo tres días de entrenamiento antes de volver el día 1 de septiembre a trabajar. Ahora toca trabajar y la verdad que cuesta un poquito ponerse al día. Comprar de casa y poner la casa en orden. Un mes fuera es lo que tiene. Un mes fuera y ya de nuevo en las ciudades toca volver a ponerse en marcha. Muchas han recuperado su bullicio habitual. Son días en los que los negocios vuelven a abrir y las ciudades de nuevo recuperan la actividad. Estudiantes que se preparan para retomar las clases y también tráfico más denso. Álvaro Peinado, todo esto se nota en capitales de provincias como Burgos, donde tú te encuentras. Así es, aunque hay que decir que esta vuelta al trabajo está siendo escalonada. Esta mañana hemos salido a algunas de las calles de Castilla y León y todavía nos hemos encontrado con algún turista que estaba aprovechando los últimos días de vacaciones. Aún así, en la mente general es de vuelta a la rutina. Por ejemplo, aquí en Burgos, si lo comparamos con la semana anterior, se puede observar una mayor afluencia de gente. Y es que la mayoría ya han acabado las vacaciones y ahora tienen que volver a esa normalidad que durante el verano se ve alterada. Se acabaron las vacaciones. Hay que trabajar y bueno, poco a poco. Momentos de ocio y momentos de trabajo. Tiene que haber de todo. Hoy nos animamos con poco. Pero bueno, este tiempo también ayuda. Toca volver a poner la alarma mientras las ciudades se despiertan del verano, aunque hay quien lo hace con ganas. Que los niños empiecen el cole, devolver a la rutina. Además, me encanta el otoño. Es algo que agradezco. El pasar un poco de relax a tener un poco más de jaleo. Prefiero estar en la rutina y tener un horario, tener cosas fijas que hacer. Porque septiembre a veces también significa nuevos comienzos. Pues ahora que empiezo la uni y tal, pues tengo muchas ganas de irme y de una vida nueva y todo eso. Y el periodo de adaptación del colegio también lo piden los adultos. He descansado, pero ahora necesitaré unos días más para descansar de las vacaciones. Estos días retomamos gestiones pendientes. Hay que conseguir otra vez las tarjetas de abono bus para los críos y demás. Pero también las rutinas. Poner la casa en orden. Un mes fuera es lo que tiene. Y algunos todavía apuran. Al máximo, los últimos días ya de vacaciones, de agosto. Pero intentando retrasar todo lo posible la despedida a otro verano más. Muchas familias han pasado el verano en sus pueblos. Ahora, con el final de las vacaciones, toca dejarlos atrás. Ana Rayaces, algunos se vacían. Sí, la llegada del mes de septiembre deja prácticamente vacíos muchos pueblos. Y un ejemplo de ello es este municipio donde nos encontramos, Quintanilla de Onésimo, en la provincia de Valladolid. Hoy hay la mitad de vecinos que había hace 15 días. En pleno mes de agosto vuelve la normalidad después del espejismo del verano. También al bar, a la farmacia o a la panadería. Pueblos vacíos es la realidad a la que nos devuelve septiembre. Es un mundo totalmente distinto, nada que ver. En verano, nos dice María Ángeles, la farmacéutica del pueblo, se quintuplica el trabajo. A veces es que ni levantas la vista para verles la cara. Y esa sensación también se vive en la panadería. Para aguantar todo eso todo el año sería imposible. Hoy respiran más tranquilos. Empieza su merecido descanso. Como ahora ha bajado ya, se han ido dos de vacaciones. Después de la fiesta, pues fíjese, ha quedado como un desierto ya casi. Enrique nota mucho ese descenso del trabajo en las calles. Ha habido más jaleo y ha habido más que limpiar, claro. Y en el bar, desde ahora, los pedidos vuelven a ser cada dos semanas, como en invierno. Sí, sí, se nota muchísimo. Yo creo que desde el primer día que acaban las fiestas ya se nota el bajón. Aunque se nota el vacío, la vuelta a la ciudad es paulatina. Como ahora hay mucha población jubilada que viene y tal, no tiene esa prisa de marcharse antes porque empezaban a trabajar. Entonces van paulatinamente desapareciendo. Los pueblos dicen adiós a los veraneantes, a las piscinas, las fiestas y las orquestas. Ya solo quedan los últimos recuerdos del verano. Alberto Núñez Fijó comienza a contactar con otros partidos a menos de un mes para su intento de ser investido. Daniel de la Fuente, el presidente del Partido Popular, llamará a Pedro Sánchez en las próximas horas. Así es, creen que ya es el momento de retomar esos contactos con el candidato del Partido Socialista. Precisamente en esta semana en el que empiezan esos contactos con todas las formaciones políticas, a excepción de Bildu, que recalcan sigue siendo esa línea roja. No hay fechas concretas para esas reuniones en las que sí estará Junts per Cat. Aseguran desde el Partido Popular que escuchar no es ceder ni tampoco venderse, sino que lo que quieren hacer es trasladar ese proyecto de país para que lo tengan en cuenta todas esas formaciones políticas. También hablarán con los presidentes autonómicos para conocer cuáles son sus inquietudes. Y sobre una posible e hipotética ley de amnistía, desde el Partido Popular sigan insistiendo en que ellos se opondrán de forma frontal. Es un despropósito en España aprobar o pretender aprobar una ley de amnistía para dar satisfacción a quienes esperas y confías en que te apoyen en una hipotética investidura. Es una medida pensada y enfocada a dar satisfacción, a dar respuesta a los intereses de un solo hombre. Y no estoy pensando en Puigdemont, sino que estoy pensando en Pedro Sánchez. Los partidos políticos se posicionan sobre la ley de amnistía. El Partido Socialista avisa que la iniciativa se hará siempre respetando la Constitución. Sumar está convencido de su encaje constitucional y recuerda que hay precedentes en Europa. Bueno, yo les digo que nosotros desde luego, todas las conversaciones, todas las negociaciones, todo lo que tengamos que ir trabajando durante todo este tiempo, siempre lo haremos en coherencia con lo que hemos desplegado durante estos cinco años. Que ha sido la Constitución y el diálogo. Nosotros políticamente creemos que es el momento de hacerlo, que tiene encaje constitucional, que hay antecedentes en Europa. Eso lo hemos trasladado y lo seguimos insistiendo. Y la otra, que estamos ya trabajando en ello. Y eso queremos explicarlo también con nuestro grupo de 20 juristas que está especificando los detalles. Ya ven que la ley de amnistía centra el debate político. Es la exigencia de Junts y Esquerra para investir a Sánchez. Una norma que los independentistas ya intentaron sacar adelante en 2021 sin éxito. La Constitución española no menciona expresamente su prohibición. No hay un veto expreso desde la Constitución a una ley de amnistía. La amnistía no se prohíbe en la Constitución. Y de promoverse esta debe cumplir una serie de requisitos. Tiene que proceder de un Parlamento democrático y esa condición se da. Tiene que respetar el principio de igualdad. Y luego además tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Su creación supone que los encausados reconozcan los hechos por los que se les amnistía. No es una despenalización. La amnistía supone reconocer que los hechos se cometieron. Aunque para algunos expertos que no lo prohíba la Carta Magna no supone que sea constitucional. Yo creo que ahí habría serios problemas. El más grave y que me parece sería un auténtico motivo de inconstitucionalidad de una ley de amnistía que se vulneraría el principio de seguridad jurídica. En 2021 ya se intentó tramitar una ley de amnistía promovida por los partidos independentistas que fue tachada de inconstitucional por los letrados del Congreso. El PSOE de Castilla y León cree que Alberto Núñez Fijo está aislado y sin apoyos para lograr la investidura por los pactos con Vox comenzaron en nuestra comunidad. Además vaticinan un deterioro de las relaciones entre los socios de coalición de la Junta. Y el Partido Popular de Castilla y León reprocha a los socialistas que no hayan planteado ninguna medida para defender los intereses de Castilla y León y que estén más preocupados por la amnistía y el indulto a los independentistas. Explicar por qué le interesa más a Tudanka o a Ana Sánchez o a Pedro Sánchez los intereses de los separatistas, el referéndum de los separatistas que quieren o la amnistía a los golpistas, por qué les interesa más eso que los problemas y las necesidades de Castilla y León. El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Beganzones, en su visita a Soria esta mañana ha recordado que la reestructuración orgánica del Servicio Público de Empleo es ya un hecho que se materializará en el segundo semestre del año con la contratación de más de un centenar de funcionarios. Hemos anunciado ya en sede parlamentaria una modernización del Servicio Público de Empleo, una mejora con la contratación de 177 técnicos para el Servicio Público de Empleo para todas las provincias, tanto en la parte de formación como en la parte de orientación. Ojo a esta moderna iniciativa del sector del vino. Van a incorporar a las etiquetas de las botellas un código QR como este. Con solo escanearlo, los consumidores tendrán toda la información del producto. Con este gesto podremos descubrir más sobre los vinos que consumimos. Es una medida muy interesante porque realmente al final es una información al consumidor mucho más completa que lo que era la contraetiqueta habitual. A través de este código QR conoceremos sus diferentes características. Es una aportación importante porque realmente creo que cuanto más información tenga el consumidor, no solo de los valores nutricionales, sino realmente de cómo es el vino, qué tipo de vino estás comprando y qué tipo de comida va a maridar con ese vino, pues va a ser muy interesante para el consumidor. Aunque esta nueva iniciativa no entrará en vigor hasta diciembre, en las bodegas Abelino Vegas ya la están utilizando. Y calculan que a finales de septiembre todas las botellas de vino que producen para la línea de hostelería contarán con este moderno etiquetado. Cada paso de la cadena alimentaria tiene que quedar registrado en el Ministerio de Agricultura, desde que la materia prima sale de la tierra hasta que llega al consumidor. El objetivo de esto es garantizar precios justos, pero las cooperativas no lo ven del todo bien. Desde ahora todas las compras a agricultores y ganaderos sumarán un nuevo control. Los contratos tendrán que quedar registrados. Y ese registro de los contratos es algo que va a depender de la AICA, que es la Agencia de Información y Control Alimentario. Ya se ha habilitado la plataforma donde el primer comprador de la materia prima debe plasmar el contrato de compraventa. La ley de la cadena alimentaria es una buena ley. Debería ser la que soluciona los problemas de los agricultores y los ganaderos porque te obliga a tener los contratos y a vender los productos por encima de lo que te cuesta producirlo. Y eso es lo que hay que intentar cumplirlo. Y este es un paso más. Busca ser garantista con el eslabón más débil. Y esto incluye también a las cooperativas. No afecta a los socios porque son considerados propietarios, pero sí al contrato entre la cooperativa y el comprador. Distribuidores que tengamos en el sector del vino, carnicerías que contratan, supermercados, van a tener un plus de obligatoriedad, de tener que inscribir los contratos que realicen en el registro creado al efecto. Lo consideran un agravio comparativo. Mi carga burocrática va a ser mayor. Voy a tener que estar, además de haciendo el contrato, luego subiéndole a una plataforma, voy a tener más controles por parte de la administración, con lo cual, en vez de comprar a la cooperativa, voy a comprar a una sociedad anónima o voy a comprar a una sociedad limitada. Exigen al ministerio que se paralice la norma y que se derogue. A punto de salir volando los paraguas en San Sebastián. Es la imagen que nos deja el temporal que tenemos encima. Ya está llegando a su fin, pero todavía se esperan rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Habrá fuerte oleaje en Baleares, Cataluña y algunos puntos de la comunidad valenciana. En Castilla y León lo hemos notado y nos ha dejado un fin de semana bastante fresco. La masa de aire frío que nos ha traído la borrasca Betty nos ha dejado temperaturas muy frías, sobre todo las mínimas, tanto como esos 1,6 grados de mínima que se han registrado aquí en Cuellar. Es la mínima más baja de toda Castilla y León y la quinta de España. Pero no solo eso, también en Segovia encontramos la mínima más baja de todas las capitales de la comunidad, con 8,8 grados. Muy lejos quedan de esos 26 grados de mínima que sufríamos hace tan solo cinco noches. Eso sí, los termómetros se van a ir recuperando desde hoy y a lo largo de toda la semana. Unas 500 personas tienen el síndrome de Turner en Castilla y León. Es un trastorno genético causado por la falta del cromosoma X en niñas. Las afectadas piden una mayor investigación de esta enfermedad rara. En noviembre tendrá lugar un congreso internacional en Salamanca. Hoy se celebra el Día Mundial para la Concienciación de este síndrome. Pues para que, por ejemplo, se detecta una detección precoz. Porque a mí, por ejemplo, me lo detectaron, me dijo mi endocrino que me lo habían detectado tarde. El tratamiento es en realidad, el primero de todos es la hormona del crecimiento. Luego ya puede haber complicaciones porque es que las afectadas no son todas iguales. Son más infantiles, tardan más en desarrollarse y eso también es muy importante porque ellas se sienten distintas. Viola, una joven de 16 años, en las fiestas de Santavenia, en Valladolid. El agresor de esa misma edad ha pasado hoy a disposición de la Fiscalía de Menores. Pues la agresión se habría producido en esta zona conocida como Calles Nuevas, una zona de viviendas en construcción donde suelen venir los adolescentes. Fueron un grupo de jóvenes los que alrededor de las 5 de la mañana se encontraron a la menor. Estaba sola, tendida en el suelo y llorando y fueron ellos mismos los que dieron aviso al 112. Hasta aquí se desplazaron agentes de la Guardia Civil y una ambulancia para atender a la víctima que, por cierto, ni ella ni el presunto agresor son residentes de la localidad. El menor fue identificado en Valladolid y detenido por la Policía Nacional y esta mañana ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. La investigación continúa abierta y se desconocen los detalles de la presunta agresión sexual. La Guardia Civil de Valladolid ha desarticulado a un grupo criminal que se dedicaba al robo de los catalizadores por toda España. Los miembros de esta banda aprovechaban que los vehículos estaban aparcados para sustraer esta pieza con ayuda de una radial. Después la transportaban a diferentes lugares para colocarlas en otros automóviles. Yo soy más de audios porque como que escribir soy más lenta y entonces los audios son más rápidos para mí. Estaba hablando con una amiga. Corazoncitos, dedos, con las compañeras de trabajo. Los jóvenes se comunican totalmente diferente a nosotros. A ver alguno más, aquí hay emojis. Sobre todo ella se utiliza almas stickers, yo creo. Una conversación de las amigas del campamento. Porque molan más que las conversaciones normales. Ya lo ven, la comunicación no deja de evolucionar. Hijos, padres y abuelos se expresan de manera distinta. Una investigadora de la Universidad de Valladolid ha analizado cómo utilizamos, por ejemplo, los emojis. Parece que ya pasaron sus días de gloria. Todos utilizamos el móvil. De media pasamos en línea unas seis horas al día y enviamos cientos de miles de mensajes. Principalmente, Whatsapps y la manera en la que nos comunicamos puede definir la generación a la que pertenecemos. Los emojis hicieron más cercano ese frío lenguaje digital, pero parece que poco a poco están pasando de moda y correrán la misma suerte que los GIFs. Los jóvenes ven estos iconos como algo del pasado y prefieren utilizar, por ejemplo, stickers. Unas pequeñas imágenes con textos graciosos. Los usamos a todas horas. Te vienen bien a para cierta frase, a lo mejor, ¿no? Tenemos nuestros favoritos. La risa, este que está llorando de risas. El de, ok... Algunos como ese representan gestos. Muchas de las funciones que en la comunicación presencial, como ahora estoy haciendo, un gesto o un cambio de entonación, se puede vehicular con un emoji, pero los emojis tienen otras funciones. Por ejemplo, para identificar movimientos sociales, porque nos permite comprender mucho sobre nuestra sociedad. Eso influye en la ventana desde la que miramos el mundo. Se puede saber mucho sobre las personas viendo sus emojis frecuentes. Buah, no lo puedo contar. Un corazón que tiene como destellos. Sí, la carita. Son tan populares... Mándale un emoji. ...que tienen hasta una película. Pues... Uno es especialmente famoso. Está en los libros de historia por ser el más usado. La carita sonriente con lágrimas. Lo utilizan más las personas más adultas. Como más de generación de nuestros padres. Pero el catálogo es infinito. Los corazones, el del comer también, bastante. Y aunque están muy presentes en la cultura pop... ...empiezan a pasar de moda. Porque los jóvenes ya se han pasado a otra cosa. Están, por ejemplo, con los stickers. Son como imágenes que se mueven. El lenguaje nunca deja de evolucionar. Mi hijo se ríe de mí porque dice que eso es de viejuno ya... ...que usted que me actualice más. Viejuno o no, los jóvenes ya han pasado página... ...y prefieren nuevas formas de comunicación. 400 especialistas de todo el mundo... ...están desde esta mañana en Burgos... ...poniendo en valor la enseñanza del español en el extranjero. Es un congreso internacional que organiza la universidad. Acuden escritoras como Elvira Lindo... ...o periodistas como Rosa María Calaz. En esta ocasión, 400 profesores universitarios... ...especialistas en L, así como profesores de español... ...de centros, academias y escuelas privadas... ...de 40 nacionalidades, nos acompañarán estos días. Va a estar aquí la escritora, cineasta y periodista Elvira Lindo. También va a estar la periodista Rosa María Calaz... ...que como todos ustedes recordarán... ...fue corresponsal de Televisión Española en Asia... ...durante décadas. Y también va a estar el director del Instituto Cervantes... ...Lluís García Montero... ...que va a inaugurar la jornada del español en Asia... ...que tendrá lugar mañana. Son varias las ciudades de Castilla y León... ...que estos días viven o están a punto de vivir... ...sus fiestas patronales. En Valladolid hace tiempo que la coordinadora de Peñas... ...se propone batir un nuevo récord Guinness... ...en cada edición de la Feria de la Virgen de San Lorenzo. Y hoy hemos conocido cuál va a ser el reto para este 2023. Una pista está muy ligado al séptimo arte. La acera Recoletos volverá a acoger este sábado... ...a los peñistas y a todo el que se quiera acercar... ...para un nuevo récord Guinness. Este año se unará golpe de unas 2.400 claquetas... ...así que a todo el que se quiera acercar... ...se le ofrecerá una claqueta de cine clásica como esta... ...y bastará con hacer este gesto... ...y gritar al unísono... ...Pucela se rueda. Se levantará la claqueta, se bajará... ...y diremos las palabras de camaración... ...daremos un toque de claqueta... ...y diremos Pucela esa rueda. En Cuellar el encierro de hoy ha sido complicado... ...las reses de partido de resina... ...se han dispersado en el tramo campestre... ...y en la entrada al recorrido urbano... ...no ha sido posible agrupar a todos los toros... ...entraron primero tres, luego otros dos... ...y el sexto fue anestesiado... ...un caballista ha sido atendido... ...por una lesión leve. Los chicos del coro... ...el musical llega a Valladolid... ...una adaptación que respeta la historia... ...y la banda sonora de la película... ...en la que se inspira... ...que no es un musical... ...por eso el director le añade... ...los números interpretados por adultos... ...y por supuesto... ...se respeta la emoción que destilaba la cinta... ...y que desborda este musical. O sea que aquí la emoción es en el segundo treinta... ...se levanta... ...y hay un niño que dice... ...Pepín, tú eres mi papá... ...a un señor que no es su papá... ...ya dices... ...el otro la abraza... ...y a partir de ahí... ...eso es en el segundo treinta... ...pues ya estás dentro. Aprendemos nosotros muchísimo de ellos... ...de su compromiso con el trabajo... ...de su espontaneidad... ...de su ilusión... ...de su rigor... ...y de su talentazo... ...que tienen un talento impresionante. El musical cuenta con su propia coral... ...la Escolanía de los Chicos del Coro... ...60 voces de entre 7 y 14 años... ...que son el alma de esta versión... ...de la historia de Pierre... ...y sus compañeros... ...o su profesor... ...en la que la música... ...cambia la vida de los protagonistas... ...llegan los deportes. ¡Muchas gracias! Muchas gracias... ...gayúcita vuela allá... ...hacia el mar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!